¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarme en este nuevo clip de información. El día de hoy vamos a aprender a elaborar un detergón con metasilicato de sodio líquido. En un momento vamos a ver cuáles son los beneficios de agregarlo. No es nada más porque su servidor se los recomiendo o me lo saqué de la manga. Hay algo de provecho en agregarlo. Le podemos dar un poquito más de característica a nuestros productos terminados. Pero antes de empezar con este pequeño clip de información, quiero recordarles que sigue a la venta el libro Formulando Detergentes Vol. 1, todo lo que necesitas saber antes de fabricar. Y los dos manuales. El manual con 68 fórmulas para hacer productos de limpieza terminados y el manual con 22 fórmulas para hacer productos de limpieza en concentrados. Aquí abajo en la descripción del video les estoy dejando un enlace para que desde ahí den clic y realicen su compra. Se redireccionan hacia la página de Amazon y pueden hacer su adquisición. Dicho lo anterior, quiero recordarles también que seguimos ofreciéndoles asesoría vía transmisiones de Zoom para las personas que así lo requieran. Las publicaciones que están en Amazon no amparan asesoría de sus servidores. Si ustedes necesitan ahondar más en algún tema, yo con todo gusto les doy la asesoría. Pueden pagar desde una hora en adelante. Cada hora tiene un costo hasta el momento de 300 pesos mexicanos por hora de transmisión de videoconferencia por Zoom. Con todo gusto les damos cualquier clase de asesoría por esa vía. De acuerdo. Pues comencemos. Detercón con metasilicato de sodio. ¿Cuáles son los beneficios que le vamos a dar a nuestra formulación? Bueno, le vamos a acentuar y le vamos a agregar algunas características a nuestros detergentes hechos a partir de detercol. ¿Cuáles son? Bueno, al incorporar nosotros el metasilicato de sodio, aparte de que este nos va a ayudar un poco con la alcalinidad, es decir, también nos va a servir como un elemento moderador de pH porque es alcalino, pero aparte tiene función como inhibidor de corrosión. Es decir, va a proteger el que se lo agreguemos a nuestros detergentes. Quiere decir que nosotros estamos haciendo un detergente terminado, ya sea para losa o ropa, que nos va a ayudar a que los metales de las máquinas se dañen menos, se corroban menos. Es un inhibidor de corrosión como tal. Lo mismo en las máquinas lavavajillas de los trastes que en las máquinas lavadoras de ropa va a funcionar exactamente igual. Además, este metasilicato de sodio actúa como un dispersante. ¿Qué es un dispersante? Ayuda a, su nombre lo dice, ayuda a dispersar la suciedad en el agua de lavado y no permite que se redeposite de nuevo en la superficie, ni en el plato, ni en la tela. Entonces, es otra característica que le podemos agregar si nosotros metemos el famoso metasilicato en un detercón. Adicionalmente a estas dos funciones que ya tenemos, el metasilicato también nos sirve como un secuestrante. Entonces, es decir que aquí vamos a hacer una serie de sinergias bastante interesantes. Por un lado, metasilicato con EDTA, sinergia para secuestrar iones de calcio y magnesio. Metasilicato con ácido sulfónico y sosa, buen poder para eliminar grasa y suciedad. Y aparte, nos da un extra de protección que es, protege a los metales de la corrosión. Entonces, ¿vale la pena meterlo? Sí, no van a aumentar ustedes el costo de producción sustancialmente de su detercón porque lo que metan de metasilicato, pues probablemente se lo vayan a ahorrar ustedes de sosa porque como los dos son elementos alcalinos, ponemos un poquito de uno y completamos la alcalinidad con el otro. No se salen de costo de producción, pero sí le van a aumentar propiedades a su detercón. ¿De acuerdo? Este detercón lo pueden usar en detergente de trastes, de ropa, lo pueden usar en limpiadores multiusos. Incluso para los que estén acostumbrados en sus procesos a hacer el limpiador multiusos con aceite de pino y que metan detercón, también ahí lo pueden usar y no tiene ningún problema, no hay ninguna incompatibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer y en qué porcentaje? Bueno, yo recomiendo que se haga el 25% el detercón, al 25% de ácido sulfónico. Hay quien lo hace al 15, está perfecto, no pasa nada, lo pueden hacer igual. Hay quien lo hace al 20, no hay problema. Hay quien lo hace al 30, no hay problema. El porcentaje que ustedes usen de ácido sulfónico de lineal es irrelevante. Lo único que va a cambiar, pues es un poquito la cantidad de sosa que utilizan al final de cuentas para neutralizar. Pero lo pueden hacer al porcentaje que ustedes quieran. Yo recomiendo aquí 25% de ácido sulfónico y en base a ese porcentaje de sulfónico, estoy sacando una cantidad aproximada de sosa que se va a utilizar. Ahora, antes de ver la cantidad de sosa utilizada para neutralizar ese 250 gramos de ácido sulfónico, ¿en qué porcentaje debemos de utilizar el metasilicato? Bueno, el metasilicato de sodio se dice que por encima de un 3%, del total de la formulación de un producto ya terminado, no debe de rebasar el 3% para que no se empiecen a presentar problemas de irritación. Por encima del 3% empiezan los problemas de irritación en la piel. Me dirás tú, es que yo no lo voy a tocar, nada más lo voy a lavar y voy a agarrar la ropa y me la pongo. Por ejemplo, puede presentarse problemas de irritación si tú pones más aunque lo utilices en la ropa. La ropa después va a tener contacto con la piel, la piel está exudando, soltando humedad. Puede haber por ahí algo que te pueda hacer irritación. No lo pongan por encima del 3%. Se dice entre el 1 y el 3, yo aquí estoy recomendando que se ponga al 2%. Es decir, 20 gramos para un litro de tercón terminado. Entonces, finalmente vamos a utilizar 250 gramos de ácido sulfónico lineal. Vamos a utilizar 20 gramos de metasilicato de sodio que viene más o menos por ahí entre el 30 y el 40%. Todo depende del fabricante. Metasilicato de sodio líquido para que sea más fácil de trabajar. El que viene en polvo les puede costar algún tipo de problema, sobre todo si se lo agregan de un trancazo, se les va a hacer una piedra en cuanto entre. El líquido es mucho más fácil de manejar, ¿de acuerdo? Y para neutralizar lo que nos falta o para poner en un pH más o menos entre el 7 y 7,5, ¿cuánto deberíamos de utilizar de Sosa? Ya utilizando los 20 gramos de metasilicato que dijimos de estar el pH del ácido sulfónico en 1, 1,5. Probablemente nos llegue a subir al 2 o 2,5 por decirlo así. De ahí para adelante vamos a utilizar Sosa o trietanolamina. En el caso de que utilicen Sosa, bueno, digámoslo así. Esto es un detalle que sí me gustaría que se lo grabaran porque sí les puede servir cuando estén haciendo algún otro proceso en donde estén utilizando el sulfónico, no precisamente con el de tercón. Más o menos para neutralizar unos 80 gramos de ácido sulfónico van a utilizar ustedes alrededor de 20 gramos de Sosa. Entonces, con base en ese detalle que ya está muy bien, no establecido exactamente porque siempre hay variantes ahí, pero es una cantidad lo más aproximada que se puede. Entonces, en base a eso sacamos nuestra proporción y nos dice si utilizáramos solamente Sosa y no metasilicato, utilizaríamos alrededor de los 62 y medio gramos. Por ahí más o menos nos dice la regla de tres. Pero como ya llevamos algo de metasilicato, entonces yo considero que van a utilizar alrededor de los 57 o 58 gramos de Sosa. Esto es una cantidad aproximada. Puede ser que utilicen un poquito menos o un poquito más porque es, acuérdense, una reacción de neutralización como la que describió Lewis. Entonces, pues todo va a depender de las concentraciones de tanto el ácido como de la base. Para que esto se cumpla. Cantidad aproximada. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer el método de elaboración? Primero que nada, vamos a poner el... Vamos a poner el metasilicato en el total del agua. Ya lo saben, suman 250 más 20, 270. Se lo restan a mil y esa es la cantidad de agua que van a utilizar. En el total de agua disolvemos metasilicato primero. Enseguida metemos el ácido sulfónico. Lo disolvemos perfectamente bien hasta que se disuelva por completo. Y luego enseguida metemos la sosa. Le vamos agregando la sosa para que se... Para condicionar el pH. En el caso de que ustedes lo hicieran con trietanolamina, ya tomando en cuenta que ya llevan metasilicato y quisieran terminarlo de neutralizar con trietanolamina para dejarlo un poco más suave, su de tercón. Se puede decir, no hay incompatibilidades, lo pueden hacer. ¿Qué cantidad de trietanolamina deberían de utilizar para los 250 gramos? Pues alrededor de unos 110 gramos de trietanolamina en combinación con el metasilicato y van a llegar más o menos pH 7, 7,5. ¿De acuerdo? Una vez que ya ustedes neutralicen, que ya esté pH correcto, ¿qué viene enseguida? ¿Debemos de poner conservante? Sí, sí sería conveniente que pusieran un conservante porque hay quien prepara su deterjón en un tambor de 200 litros, en un tótem de mil y ahí está agarrando para sus procesos y tardan en gastárselo, en utilizarlo, pues sí valiera la pena que le pusieran el conservador para que previnieran de contaminación en aquel producto. Lo deberíamos de considerar como un producto terminado. Entonces, si están utilizando formaldehido, pues un gramo de formaldehido por litro no se van a pasar al final de cuentas y de este deterjón, luego después hacen un detergente, no se van a pasar del rango de adición del... o recomendado para el formaldehido. El formaldehido anda más o menos entre el 0.1 y el 0.15, ustedes van a quedar en ese rango. A lo mejor con lo poco que lleve de formaldehido su deterjón probablemente lleguen al 0.11, 0.12, no se van a pasar, no tengan ningún problema. Si utilizan cualquier otro conservador, agréguenlo como si fuera un producto terminado y de todas maneras no se van a pasar, siempre y cuando estén trabajando ustedes dentro de los rangos de porcentajes recomendados para esos conservantes. Es decir, un conservante que te dicen la ficha técnica lo debes de utilizar entre el 2 y el 4%, pues yo me voy con un 3% considerando estos factores y si llego a hacer esta dinámica, no me voy a pasar del rango recomendado. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí muchachos, este pequeño clip de información. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse, comenten, denle like si es que les gusta el trabajo de su servidor, conviértanse en miembros del canal y disfruten beneficios exclusivos como acceso anticipado a videos y dos niveles de membresía allí en el canal. ¿De acuerdo? Pues no me queda más que agradecerles. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en otro pequeño clip de información para la próxima semana. Hasta luego. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.